Por fin tenemos aquí uno de los rumores que más ilusión me ha hecho este año 2023 y no es otro que el ornitóptero de Dune, el ornitóptero basado en la versión que vemos en la película o en las películas de 2021-2023, bueno, pues en estas recreaciones audiovisuales del libro de Frank Herbert de hace ya muchos años, uno de los primeros libros de ciencia ficción que leí y uno de mis favoritos. Pero antes de hablar de él, como siempre, os invito a suscribiros al canal para el vídeo cuando queráis, darle like, dislike, dejar un comentario, activar las notificaciones, lo que queráis. Ya sabéis que estáis en vuestra casa de Lego en español. Y ahora sí, vamos a hablar del, no lo han traducido al español, del ornitóptero de la casa Atreides, Atreides Royal Ornithopter, de la línea de Lego Icons, que se rumoreaba que iba a salir a finales de este año 2023, pero saldrá el 1 de febrero de 2024. Y atención, no solo eso, sino que es que se puede reservar ya, lo cual chicos, es una fantástica noticia. En cuanto al set, 1.369 piezas, 164,99 euros, un precio bueno, para ser Star Wars estaría hasta bien, parece un poco elevado, pero es que viene con 8 minifiguras, 2, 4, 6, 8 minifiguras. Ahora vemos cuáles son, pero toda la familia real, el Baron Harkonnen, bueno, y un montón de cositas que ahora veremos. El 7 es grande, es muy grande, las medidas están por aquí, son 80 centímetros de ancho, 57 centímetros de largo, 23 centímetros de alto. La anchura entiendo que es con las alas desplegadas y la longitud lo mismo, con las alas recogidas supongo que la longitud serán 80 y la anchura serán 20 o 30 centímetros. Cualquier caso, vamos a ver las fotos porque todavía no las he visto y tengo muchísimas, pero con muchísimas ganas. Vamos a ampliar esto un poco. Fijaos, la verdad es que me lo esperaba mejor, ya de primeras lo esperaba un poquito menos angulado y lo esperaba con más curvas, pero representa muy bien lo que tiene que ser, las formas están ahí, las alas están ahí, unas piezas que yo no sé si he visto antes, parecen las palas del helicóptero, pero no son iguales, no son las mismas, bueno, ahora veremos. Supongo que tendrá mecanismo de apertura y cierre y algo en lo que hay que darle una colleja a Lego, ya solo viendo esta foto, son las bolas rojas. ¿En serio no han podido poner bolas de las negras? Conectores, bola de... que tienen la pieza negra, que vale que es más complicado poner, pero lo de poner tanto rojo, a mí sinceramente me saca. Las minifiguras, supongo que habrá una fotografía en la que las veamos mejor, así que hablamos de ellas en breve. Aquí está la caja, la verdad es que el plástico no termina de quedar muy claro, aquí parece muy negro, parece que es el gris oscuro, el mismo que tiene el Justifier, pero bueno, está bastante bien. Aquí digo Icons, una caja muy sobria, la verdad es que no tiene mucho, con las letras estas de Dune que hicieron para la película, que la verdad es que están muy chulas. Otra vista del Ornitóptero, muy parecida a la anterior, solo que aquí con el tren de aterrizaje recogido, parece que como mínimo habrá una pegatina con el logo de la casa Trades, entiendo que será una pegatina y que no estará impreso por como es Lego y por el precio que tiene, pero oye, igual hay hasta sorpresas. Aquí lo podemos ver más de cerca, mira, con las alas recogidas, está muy chulo, igual no sobresale tanto en longitud al cerrar las alas, como son solo un ala, sí, serán los 57 centímetros de fondo y poco más. Va a ser complicado exponer esto, chicos, 80 centímetros de alto, 50 de fondo, es que es casi como un halcón. Bueno, seguimos, aquí vemos cómo se puede levantar el cristal hacia arriba, supongo que el del otro lado se levantará igual y vemos que tiene espacio para dos minifiguras. Hubiera estado bien que ocupieran alguna más, pero venga, vamos a darlo por, bueno. Sigo viendo los detalles en rojo y azul, me sacan muchísimo, ¿eh? Sí, esto qué es lo que hace, supongo que esto controla que sube o suba o baje, zona de carga será esto, sí, seguramente sí. Ah, y el tren de aterrizaje, zona de carga, tren de aterrizaje. Bueno, pues habrá que verlo en funcionamiento, pero tiene buena pinta. Esta vista la verdad es que está muy chula, chicos, me encantan las alas, me encanta el despliegue de cuatro alas por cada lado, me gustaría, a ver si tenemos un vídeo para ver el mecanismo, porque tiene que estar muy chulo. La cola no me termina de convencer, ¿vale? Esto de aquí no me encanta, demasiado mazacote. Y aquí están las minifiguras, empezando con el varón, con esta tela tan larga, lo están basando en la película, así que venga, correcto. Supongo que este será Paul, su padre, ¿esta será dama Jessica? Sí, quizás dama Jessica, la adorada, seguramente. Duncan, Liet Cainz, ah, vale, la chica esta es Liet, que en el libro es un chico, aquí han decidido que sea una chica. Duncan y Chani. Y bueno, pues lo que tiene que ser. Los destiltrajes me gustan muchísimo, sinceramente están muy, muy chulos, pero este traje que le han puesto a Paul Latreides, sinceramente parece un chándal, un chándal cutre. No me gusta, ¿eh? No lo veo. Para las esperanzas que tenía en este set, no estoy viendo aquí todo lo que esperaba. Aquí está, 80 de ancho, 56 de fondo, posiblemente cuando cierren las alas serán algo más de 56, pero va a ser grande, chicos. Aquí lo vemos con, pues van más o menos las mismas fotos. Ah, no, mira, aquí se ve el mecanismo de apertura de las alas, entiendo que está aquí arriba. A ver, no lo hemos visto. Ah, no, mira, es la palanca roja, es la que abre y cierra las alas, y este botón de aquí, la verdad es que no sé muy bien qué es lo que va a controlar. Lo que parece es que igual mueve por esta imagen arriba y abajo las alas, eso sería un prodigio técnico, me encantaría verlo, pero no está claro. Como no tenemos vídeo, sí, posiblemente sí que sea el desplazamiento vertical de las alas. Mira, aquí se ve el color mejor, parece mucho más negro, mucho más oscuro en las fotos, pero no, es bastante, bastante gris. Y lo que parece, al menos en estas fotos que no son renders, es que quizá las bolas rojas no se vean tanto, ¿vale? Sobre todo en esta foto, bueno, tiene mejor pinta, se siguen notando, pero yo las aprecio mucho menos en estas fotos que en estas. Es grande, es bastante, bastante grande. Estaría bien saber si podemos dejar las alas medio cerradas, medio abiertas, que estaría muy bien. Puede que sí, aquí están cerradas del todo, aquí están a medio abrir. Bueno, vale, y aquí están abiertas del todo. La verdad es que es muy grande, chicos, va a ser complicado exponerlo. Y no, no tenemos vídeos. Es una pena, pero no tenemos ningún vídeo todavía. Bueno, en algún momento saldrá. Y como os venía diciendo, tenía quizá demasiadas ilusiones por este set y me decepciona en varios aspectos. El Pola Trades, yo lo siento por Pola Trades, pero no estoy echando al cutre, no puedo con él. Y, hija, tantas bolas rojas, casi va a merecer la pena comprar las bolas negras y ponerlas, ¿eh? Porque me parece que rompe muchísimo la estética del set. Y la verdad es que lo esperaba un poquito más depurado. Decidme lo que opináis. Yo la verdad es que sentimientos agrodulces me haré con él, sin dudarlo. Vamos, os dejo el enlace de reserva debajo. Ya sabéis que si lo usáis estáis ayudando al canal. Y yo, desde luego, el 1 de febrero lo tendré aquí, lo montaré y seguramente lo tenga que desmontar porque no me va a caber en ningún sitio. Pero, chicos, muy buena pinta, buenas piezas, buen set para 8 minifiguras para este precio. Chicos, a mí me parece que está muy bien, pero tengo ganas de ver alguna reseña porque ya os digo, tanta pieza roja, al menos aquí en las fotografías, me saca bastante. En fin, en cualquier caso, os dejo aquí enlaces a otros vídeos de sets también sorprendentes para que vayáis haciendo boca mientras esperamos a que nos llegue.